Seguimos de nuevo No seguimos de nuevo Seguimos de nuevo Hola hola, ¿cómo han estado? Ah, ¿cómo los trata la vida? Déjenme Tuve que subir aún la historia de Youtube Debe que la subo al tiro Y ahora si la voy a subir Uy si Hace calor Siento calor ¿Cómo los trata este día miércoles? Hoy comencé un poquito más tarde Disculpen la demora La idea es que Igual voy a estar yo creo que Una horita y media Más o menos Yo creo que es una buena hora Como hemos hecho las últimas veces También les voy a cambiar la musiquita ¿Qué les tengo puesto? Vamos a poner Esta Aquí presenté tu primer seguidor en YouTube ¿Verdad? ¿Verdad que yo había Había recién comentado Que iba a abrirme un canal de YouTube Y me comenzaste a seguir Y creo que aún yo todavía tenía como Subido los trabajos que hice en Duok Cuando estudiaba ilustración Pero fuiste el primer seguidor Ups Aquí el directo Pongo el link Un filtro Ah Para arreglar la cara Y le ponemos Ya estamos Mientras tanto Cuéntenme ¿Qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Están dibujando? ¿Qué hacen? Mientras tanto Ponen el directo de fondo ¿Están lavando losas? ¿Qué están haciendo? Ahí sí Ahí la subí ¿Cachan que yo tenía un mini ventilador? Que Como era un ventilador chino Como que se me echó a perder Dejó de funcionar Pero Tengo De estos ventiladores Y lo tengo conectado A Un cargador portátil Sabes que igual sirve Yo veo que Es una buena salvada Voy a llevarlo para acá Igual tira airecito Diseño Aquí me dicen Axel Rodríguez Está Diseño conceptual Para calzado Basado en películas ¿Qué estás estudiando? ¿Diseño o...? Porque me acuerdo que igual Estudiando ilustración Nos tocó en un momento Hacer como diseño de Para Para Puma Me acuerdo Puma justo había abierto una Una Como un concurso Una convocatoria Algo así Y nos tocó Hacer trabajo gratuito Ah Como le dicen Trabajo especulativo Y nos tocó hacer Zapatillas conceptuales Para Puma Diseño industrial Ah ya ya Onigiri Yo estaba dibujando árboles Para variar Te vi sufriendo Para mi cómic Ahora estoy tomándome Un descanso para comer algo Buenicia Oye Dibujar árboles Es un parto Yo lo encuentro dolorosísimo Yo Hoy día voy a estar Flateando Tenía esta avanzada Creo que en la miniatura Les puse esta Porque creí que alcanzaría A avanzar esta otra Pero Voy a seguir con esta Hoy es día de Flatear Y Voy a abrir igual Las preguntitas Que me fueron dejando Ya que la idea Igual es Es leer un poquito De los temas Que me comentaron Hace tiempo ya Que me había demorado Yo en En leerlos Como que No sentía que fueran Como Temas que me dieran Para hablar yo Durante una hora completa Así que Aproveché de Dejar varios guardaditos Nomás Y con eso Aprovecho como de ir Leyéndolos y comentando Un poquito Y ahí nos ponemos A conversar un poco Y aquí Eso no lo voy a leer Ni lo voy a responder Gracias Creo Ya Me dejaron Harta preguntita La última vez De hecho Justamente Día de Flatear Día de Tirarse Flatos Hoy en todo caso Y siempre lo digo en inglés Día de Flatear Día de Hacer Colores Planos Día de Tirarse Flatos Pero Ya pues gente Entonces les voy a comenzar A conversar un poquito Mientras voy avanzando Estos Colores Planos Vamos a decirle Colores planos Bueno Para hacer colores Planos Una vez ya les había comentado Yo generalmente Lo que hago así Es pagarle a Un Flater Así llaman las personas Que Hacen esto Que es prácticamente Poner colores planos Separar los objetos Y generalmente Trabajo con Flatters Y le pago a alguien Para que me haga este trabajo Porque Si bien no es De por sí Digamos Como complicado Es un trabajo mecánico Pero toma tiempo Toma tiempo Hacer esto Generalmente Flateo una página En una hora Dos horas Y Bueno Toma tiempo Y hay veces Que claro Si tengo que Hacer los colores planos De demasiadas páginas Es tiempo Que se me va consumiendo Se me va acumulando Y prefiero al final Pagarle a otra persona Para que lo haga Mientras yo sigo avanzando En otras páginas Pero en este proyecto Como estoy haciendo Como cuatro páginas Al mes Estoy haciendo los colores planos Yo Sobre todo No solo páginas Como esta Que igual dentro de todo Son como sencillas Entonces No me toman tanto tiempo En cambio esta Por ejemplo Esta quizás Será tuve que Manda una Flatter La Flatter Con la que trabajo Pero Igual estoy contra el tiempo Porque me atrasé un poquito Con mi planificación No es que tenga problemas Con el cliente como tal Pero con mi planificación Me atrasé un poquito Pero Flatter Esta me va a doler Porque tiene Demasiados personajes Extra Pero por ahora Seré feliz Viendo esto Me dicen ¿Qué opinas De vender en Fiverr? Yo ya daba igual Mi opinión de Fiverr Hace poco igual Me comentaron en TikTok De alguien diciéndome Que llevaba vendiendo en Fiverr Hace como Cinco años Y que le funcionaba bien Yo no soy fan De la idea de Fiverr Y tampoco lo he He buscado mucho más O sea Me he interiorizado Mucho más del tema Porque no me gusta La idea de que cobre comisión Porque Paypal ya te cobra una comisión Entonces como que Encuentro que Andar además Pagándole comisión A una plataforma Que haga de intermediario Cuando hay otras plataformas Que funcionan de manera gratuita Como que en verdad No me interesa Entonces por eso Siempre trato de Darles plataformas gratuitas Para que utilicen Porque Y creo que además Encima se podía llevar Harta comisión Fiverr Yo no me acuerdo A la vez me dijeron ¿Cuánto era? ¿20% creo que era? Pues mucho No creo que es mucho No me acuerdo cuánto era Pero Eso en general No me gusta esa idea He recibido en general Más comentarios negativos Que positivos de Fiverr Sobre el tipo de Clientes y comisiones Que se pueden recibir allá Que es sobre todo De lo que me dicen Comisiones Muy pequeñas Entonces como que Cuesta un poco más Clientes que de repente Como que Hay que cobrar Muy poco Que recatar un poco Y como que No muy buenas Experiencias en general Pero De primera mano Yo no tengo Experiencia en Fiverr Ni la voy a tener Porque no me Como digo No me interesa La parte de la Comisión que cobran Prefiero quedarme Con otras Plataformas Que son gratuitas Y en ese sentido Por ejemplo Vigen Es la nueva plataforma Vigencia Es la nueva plataforma Que he visto Que también a muchos Artistas le funcionan Y que me dijeron Que de hecho La comisión es menor allá 5% Ya no me acuerdo No me acuerdo De las comisiones Pero Si a alguien le funciona En Vigen Al menos Tengo un poco más De confianza Como que Fiverr Me genera un poquito De desconfianza Por eso Que les digo Que me han dicho De que Los clientes Que llegan allá No siempre son muy buenos Pero Y a alguno Le funciona Esa plataforma Bien Eso es todo Lo que puedo decir Al respecto Creo Pero no darme Tanta vuelta 2.000 Amor Y dice Yo vendí Justo Me sale el corazón Y ahí Mi primera comisión De 100 dólares Buenísima Logrado Que Disculpa Perdí Que Que vendiste Esa es como Una pregunta Que vendiste Que fue Que bacán Que te esté funcionando Muchas felicidades Ya Déjenme ir Voy a la Uno de los primeros temas Que me comentaron Hace tiempo Y que de hecho Lo puse en el título Que es Me lo plantearon Así Estaría bueno Hablar De la importancia De usar referencias Y como no es Para nada malo Esto No sé cómo Este Hoy en día El tema Pero yo sí Me acuerdo De que cuando Yo estaba recién Recién Comenzando También dibujar O como hace Unos Hace años Ya en Instagram Como que me acuerdo Que igual Estaba medio Mal visto Esto de usar Referencias Pero no mal visto En el sentido De que uno Hice la trampa O algo así Sino que Parecía de que Los artistas bacanes Eran aquellos Prácticamente Que dibujaban De memoria Y que lo hacían Todo de una sentada No sé muy bien Cómo está el tema Hoy Pero Para mí igual Como que ya debería Ser un Una especie De derribar Ese mito De que Quien diga Que no usa referencias Para mí es Alguien que No sé Quizás está No sé Si equivocado O quizás está Entendiendo mal El concepto De referencia Porque yo igual Me acuerdo de que Hace mucho tiempo O sea Hace mucho tiempo O sea Cuando estudié Anduvok También un momento No me acuerdo Por qué salió el tema Pero estábamos hablando De quienes eran Nuestros referentes Y que había alguien De que dijo De que no tenía Referentes Y es una Parada súper extraña Porque en verdad De alguna forma Tiene que salir Lo que sea Que dibujemos Entonces Creo que es imposible Decir de que Uno no tenga Referentes Y si alguien Como tal No tiene referentes Creo que a la vez Se nota Se nota Si alguien No está De alguna parte Nutiendo Lo que está Dibujando Al final Puede ser Por el lado De los referentes Pero el Y el tema De usar referencias Ya sea Usar imágenes Al momento de dibujar Usar Otros artistas Para ver Cómo Cómo Solucionan algo Es algo Súper normal Es algo Súper súper normal Usar referencias Y de hecho Por ejemplo Para que vean Aquí Generalmente yo Me hago Mis Plantillas Llenas de referencias Porque al final Es un tema De que cuando uno Dibuja Es imposible Sacar todo De la mente Es imposible Tú no puedes Dibujar una silla Sin tener referente Por poner un ejemplo De la silla Porque al final ¿Qué pasa? Uno va Y si tienes que dibujar Una silla Te van a dibujar Esta silla Te van a hacer Esto Pero luego Cuando uno Tiene que dibujar Por ejemplo Un fondo Y empieza a darse cuenta Y busca Realmente Referencias Empiezas a darte cuenta De que las sillas No No sé Quizás una silla Para un niño Puede ser así Pero por ejemplo La que está aquí Que yo utilicé Es una silla Más así Las sillas Tienen un respaldo Un poco más acolchado Es más De respaldo Cortito No sé Por ejemplo Las patas Empiezan a ser Diferentes Ya no son rectas Sino que Se hace una especie De trapecio Mi silla Entonces como que Al menos Por ejemplo Si yo veo a alguien De que está dibujando Una En el cómic Creo que es más fácil De ver Porque En el cómic Es un poco más difícil Hacerle el kit A las cosas Pero Si yo veo un cómic Y alguien me dibujó Una silla así Yo voy a decir Como ya esta persona No se dio el tiempo De buscar referencias De cómo hacer una silla En cambio Si me muestran Una silla más Así O No sé si otra silla acá O esta silla Que está acá Que tiene un respaldo Encorvado Creo que se nota mucho Cuando alguien No usa referencias Y no sé En qué momento Comenzó Un movimiento Como de satanizar O de ver Como algo malo Lo usa referencias Porque parece Como que hay una creencia De que si no usas referencias Es como que No eres creativo Creo yo Pero Es imposible Es imposible dibujar algo Si es que no No lo hemos Eh Como no lo hemos visto antes No podemos sacarlo Todo de la memoria Es difícil llamar la atención En Vigen Estuve dos meses Intentándole Yo creo que En cualquier plataforma Es difícil llamar la atención Si es que Solamente intentamos Una plataforma En todas hay mucha competencia Don Miyamori Dice Vendió una comisión de pareja Medio cuerpo Más un fondo Buenísima Buena 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 Axel Rodríguez Los que no usan referencias Han dibujado ese elemento Unas mil veces ¿Cómo es eso? Los que no usan referencias Han dibujado ese elemento Unas mil veces Sin exagerar Claro pero al final Es porque tuvieron que haber Usado referencias antes ¿No? Por eso en teoría No usan referencias O sea claro Por ejemplo No sé Yo sé que por ejemplo Ahora Yo luego de dibujar Tantos años Yo puedo dibujar una mano En ciertas posiciones Sin tener que sacarme una foto Sin tener que buscar Como se dibuja esa mano Pero porque claro Porque ya la he dibujado Muchas muchas veces Pero Digo Aún así Como que si vieran La cantidad de De imágenes Que tengo guardadas Por ejemplo aquí También si tengo que dibujar Un campus Yo no lo puedo sacar De memoria Tengo que buscar referencias En fin Como que Todos son referencias Y ya luego Están las referencias Que son Buscar Como otro artista Resuelve algo De hecho por ejemplo A ver Si lo tengo aquí No, dejen de buscar Aquí Comi Carta Por ejemplo Ahora lo que yo He estado haciendo Es Como les comparto Mantalla O no sé Como va a ver esto Ahí está Lo que yo he estado Haciendo últimamente Es esto Descargué PureRef Que al fin Es como un gran Moodboard Negro Yo lo tengo Hielo de referencia Este es el que tengo Como de cómic Entonces por ejemplo No lo sé He estado viendo Mucho a este artista Para el Entintado Por ejemplo O para cosas Mucho más específicas O sea Si tengo que dibujar Un árbol ¿Dónde están? Aquí mi arbolito Me vine a ver Cómo lo hace Gabriel Rodríguez Bueno Ahora estuve Sacando Robándole ahí A Gabriel Rodríguez Cómo él resolvía Muchas cosas Aquí igual Bueno Que Gabriel Rodríguez Como alto referente Por ejemplo Para los edificios Como que constantemente Estuve viendo Cómo lo hacía Akira Y yo creo que al final Sí es con todo O sea Aún cuando de repente Uno no se dé cuenta O Yo creo que esto Es parte Del proceso De ser Dibujante Ser ilustrador Dedicarse a esto Es Ver cómo lo están Resolviendo Otras personas O ver Imágenes O ver fotos O lo que sea Pero De alguna parte Uno tiene que aprender A dibujar algo Y ahí es cuando uno Recurra a la referencia No sé si tienen alguna Alguna otra opinión Porque les digo A mí Yo hace ya Mucho tiempo En verdad Que no escucho Lo de que Lo de que Se vea como algo malo El Tener referencias Aún sí Como les decía Creo que se da esto de No sé Como de Creer Que si uno Ve menos imágenes O tiene más Cosas guardadas En la mente Como que Es mejor Pero No sé Creo que igual Sería como una opinión Un poco De como De novato Pensar Que usar referencias De alguna forma malo No sé si ustedes Los han escuchado De otra forma Como les digo Yo ya casi Si no lo escucho Deme Dos segundos Ya Disculpen Tenía que sonarme En los trabajos De diseño Industrial Siempre Se te piden Tener referencia Inspiración Y estilo Dice Axel Rodríguez Es que eso De hecho por ejemplo En ilustración También me acuerdo Que había un Un ramo Y un encargo Que era de Justamente Copiar el estilo De cuatro artistas Y Y claro Como que Ver Que era lo que Hacían Que era lo más Característico Y copiarlos Al final Y dibujar Una misma Como el mismo Rostro En cuatro estilos Diferentes Es como un ejercicio Bastante común Y Bueno igual Ahí como me planteaban El tema Era el tema De las referencias Así que yo asumo Que iba por el lado De tener referencias Al momento de dibujar Como de imágenes O cosas así Pero Claro Cuando hablamos También de De referentes O sea Nuestros estilos De dibujo Nacen en base A los referentes Que tenemos Y de una forma Igual súper Súper Inconsciente Uno no se da ni cuenta Cuando de repente Está viendo una película Y algo que te gusta O esos mangas Que te gustan Y uno va Absorbiendo todo eso De hecho por ejemplo La otra vez Lo que mencionaba En el directo anterior De un reel De alguien que hablaba De como Ocho datos Para hacer No me acuerdo Si acá lo que decía Pero como Ocho cosas Como para hacer Que le diría A los artistas No me acordía Como era Una de las cosas Que decía Era justamente Como no tener Tanto momento de ocio Esto se los hablé En el directo pasado Como no procrastinar Tanto No ver tanta serie Película Y todo eso Y si viene Y si viene por el lado De no procrastinar Creo yo Igual era súper malo El consejo En el sentido De que uno Como dibujante O creativo Como que no tiene sentido Decirle a uno De que deje de leer Mangas O ver series O leer cómics Porque uno Absorbe De manera Súper Como les digo Como sin Quererlo Siquiera Uno de verdad Que está Constantemente Absorbiendo Todo lo que ve Todo lo que lee Y de repente No sé si les pasará Pero esto Como de repente También ir por Twitter O ir por Instagram Y algo que te gusta Algo que te llama la atención Y lo guardaste Aunque estés como Simplemente procrastinando Como que igual Nuestro cerebro Anda absorbiendo Obviamente vas Pasando por ahí Y ves como alguien Dibujó No sé Un árbol Y te dices Oh me gustó Como resolvió el árbol Y guardado A la carpeta de referencias Dice Dibujante Es que a veces Siento que los dibujantes Se le llevan De que no usan referencias Pero en realidad La referencia es algo Muy importante Para tu crecimiento visual Exacto Bueno y No sé Hasta me haría Me daría por pensar De alguien que Quizás anda diciendo Mucho de que no usa Referencias De que No sé Se estará jactando De algo Se estará dando color Así como Como cuando alguien dice No si te juro Que es un sketch Y se nota que es un dibujo Que lleva como una hora Pero solamente Va a dar ese color No sé Algo así Porque de verdad Que no me creo Que un dibujante serio En verdad Se esté atrapando Con el tema de De la referencia Yo creo que es un tema De No sé Quizás De darse Como les digo Darse color Un poco de ego Creerse más bacán Pero Fuera de eso No sé No sé Si tiene más sentido Darle Mucha más vuelta Al tema Puro Longhi El que diga eso En conclusión A ver Mira Hay alguien que me dejó Aquí un tema Pasando Pasando a otro tema Ya que esa fue la Importante conclusión Del tema anterior Alguien aquí me dejó Como sugerencia Pero No sabía Muy bien Cómo abordarlo Por eso Como que No lo había Tocado aún Porque quiero No sé si quiero hacer un video Al respecto Más adelante Pero no sé No sé qué tanto me da Para video o no Ahí voy a ver Bueno Que sea por último Un video de 5 minutos Pero Me dejaron la idea De Y bueno Me lo piden mucho Que es Cómo cobrar Cómo Sabemos Cuánto cobrar Por lo que hacemos Yo creo que es igual Una duda Que se repite Mucho Mauricio Acabe la saluda Hola Hola Mauricio Mucho mucho Qué bueno que estés por aquí Disculpe Siempre digo que Me distraigo de repente Mirando el chat De reojo Pero Qué bacán verte por acá Espero que estés súper Pasando los calores Por allá Bueno Eso El tema de Cómo cobrar Siento que es un tema Complejo Porque cuando me lo preguntan Siempre creo que hay un poquito De esperar Una fórmula mágica Y yo nunca lo he visto Realmente No sé Tan mágico No creo que haya una respuesta Que les pueda dar En dos minutos Y decirle O quizás sí Les puedo decir Lo que quieras Fin Se acabó el tema Pero Yendo más al tema De verdad A ver Cómo cobrar Cuando yo estaba en ilustración Un Y más allá de ilustración Lo veo más veces Pero Algo que se da Mucho Que se recomienda Mucho Es esta fórmula Es esta fórmula Más o menos Tienes que ver Cuánto Quieres ganar al mes Y eso Divídelo En La cantidad de horas Que trabajas Y en teoría Eso debería darte Cuánto cobrar Por ilustración Porque es como Ya Si yo quiero ganar X al mes Y en esta ilustración Me demoro tantos horas Si hago aquí Una Matemáticas por aquí Me va a dar Más o menos Cuánto Yo debería Ganar No sé si se entiende O necesita que Desglose un poco más eso Pero es que no Le quiero dar mucho Como detenerme mucho en eso Porque a mí no me gusta No me gusta ese método Y ya les voy a contar Por qué Pero voy a esperar Un poquito A ver Si alguien me dice Que necesita que lo desglose Un poco más O si se alcanza a entender La idea de Como le digo De Perdí Lo Esto de Voy a cobrar En base a la cantidad De horas Que me tome La ilustración Dependiendo de Cuánto quiero Ganar Al mes Y considerando Las 8 horas De lunes a viernes Unidades De lunes a viernes Un contracting Un adventurous Un eliminate De lunes a via y Un abrazo 等一下 De lunes a vat El al Ya, bueno, voy a seguir El tema es que a mí, como les digo, no me gusta Esa sugerencia que se suele dar Igual fue lo que nosotros nos enseñaron en ilustración Cuando hablamos un poco del tema de cuánto cobrar Porque creo que es súper complicado decirle a alguien Que recién se está comenzando a dedicar a esto Que, no sé, tiene 20 años ¿Cuánto quieres ganar al mes? Porque lo más probable es que uno diga una cifra un poco irreal O que diga, no sé por si está algo Quiero ganar un palo ahora ya Y es como, ya, entonces mi valor por hora tiene que ser tanto Pero más encima nosotros cuando estamos recién comenzando a dibujar Dibujamos lento Entonces más encima tenemos que cobrar más aún Por un trabajo, porque nos toma más horas Pero porque nosotros somos los lentos No sé si se entiende Porque en teoría estamos cobrando por hora Según esa como lógica Como, pero si yo dibujo lento Como porque yo tendría que subirle a mis precios Porque yo soy quien dibuja lento Porque al final uno comienza a dibujar más rápido con la experiencia Y por eso en verdad me encuentro que es súper complicado Como lanzarse ese consejo y ya Así como, ya, no, pero mira, este calcular Calculo rápido Dale Porque es como Consejos que pueden ocuparse mal Que se pueden aplicar mal Bueno, le sigo dando un poco vuelta al tema Y por ejemplo, claro, el tema Como le digo, cuando se da ese consejo Es que Claro, cuando se da ese consejo No solemos tener en cuenta De que al inicio dibujamos mal Digo, yo comencé dibujando mal Dibujamos mal y dibujamos lento Entonces Y quiero mágicamente Porque a ver Hace poco como que comencé a utilizar este concepto Que me gustó Que es que Como cuando uno quiere ser ilustrador Necesita años de formación Igual que cualquier otra carrera universitaria Y es muy probable que esos años de formación No se dan estudiando una carrera Como en otras carreras Se da simplemente dibujando Dibujando y ganando esa experiencia Para comenzar a ganar un poquito más Y ya manejar No sé, las fundamentos del dibujo Para que ya Podamos empezar a acceder a mejores Mejores rates Pero Pero claro Es en esa etapa formativa En la que Yo por ejemplo Recién estando aprendiendo a dibujar Me lancé a trabajar Porque Yo encuentro que uno aprende mucho más In situ O sea, trabajando Tomando comisiones Pero yo tampoco podía Simplemente decir Como no, ya Yo estoy en esta etapa formativa Estoy estudiando en la universidad Pongámosle Estoy hablando Por favor Que ojalá se entienda Estoy hablando de esos años En los que uno está aprendiendo a dibujar Esté o no esté en cursos O en la universidad Lo que sea Pero consideremos que ya Uno está en esa universidad De dibujo Y no podemos considerar Que en esa universidad de dibujo Podemos llegar Y ganar lo que ganaría Un dibujante profesional No sé si se entiende la lógica Y eso no se suele Tomar en cuenta No sé Yo no veo que se hable tanto Cuando hay alguien que pregunta Cuánto cobrar Porque claro Yo por ejemplo Lo veo mucho en grupos de ilustradores De Facebook Y todo esto Que alguien llega y dice ¿Cómo cobro? O ¿Cómo decido cuánto cobrar? Y generalmente se da este consejo Que les digo Como que Calcula tu valor Hora y todo esto Pero es como No No estamos pensando en Cómo está dibujando la otra persona Porque como les digo O sea, si alguien me hubiese llegado Y me hubiese dicho a mí Cuando yo recién estaba comenzando a dibujar Oye ya Hazte este Este cálculo rápido Y digo Ya, pero es que yo voy a ganar 900 lucas Como Alguien tendría que haberme dicho Oye, es que dibujé como lo yo No podía ganar eso Es que es así Y Y Y a veces de repente Me complica cuando me lo pregunto Porque digo No es algo que yo pueda como responder Rápidamente De tienes que cobrar esto Porque hay muchos factores Porque al final Cobrar Por lo que hacemos Es Subjetivo En cierto punto Porque Yo puedo decirle Puedo decidir cobrar 150 dólares Por mi página Lápiz y Tinta Y si alguien me lo paga Vagapo Me están pagando 150 dólares Por la Lápiz y Tinta Pero alguien puede llegar Y me puede decir No, pues que tu página Vale 30 dólares Pero me pagaron 150 dólares No, pero es que el común Es 90 Si El común puede ser 90 Pero me pagaron 150 Por decir algo entonces Al final como que uno igual Puede ponerle En palabras súper simples El precio que uno quiera No se entiende Para donde estoy llevando El punto Si me estoy dando Demasiadas vueltas El tema es que exige Estar full con trabajo Bueno Y eso es lo otro Igual hay muchos Que no pueden Lanzarse tampoco A full a dibujar Todos los días Todas las horas Y si el dibujante se ve Pero eso de ponerse Ahora por dibujo Considero que puede Uno exagerar el tiempo Y se demora en entregarlo Y decirle al cliente Que se tardó 8 horas Y en realidad Se tardó 5 puntos Algo Así siento Y siento que 21 Es que Claro es que Yo entiendo Que cuando andan Este consejo Es más como No es que realmente Cobremos Como tal Por hora Por hora Si no es más como Una especie De sacar un cálculo Rápido Pero claro Es que este Trabajo no se cobra Por hora Así de simple Como que no No cobramos por hora Nosotros cobramos Por lo que entregamos Y por eso Una de las cosas Que uno puede hacer De repente Es que por ejemplo Si eres un artista Muy rápido De repente Le puedes bajar Un poquito Lo que cobras Porque entregas Muchas más piezas Que alguien Que quizás cobra más Pero se demora el doble Y a veces uno Entra a jugar Pero Ya con Con todo esto Que les decía Porque les digo Ya este método No me gusta Lo que yo siempre Suelo decirles Porque claro Yo al final Conozco solamente Lo que es El hacer cómic Yo en eso me manejo Entonces por ejemplo Si alguien me pregunta Cuánto comienzo a cobrar Por hacer cómic Yo lo que les voy a decir es Mira el mínimo mínimo Que se está dando Es 30 dólares Por página Lápiz y tinta Eso se da en Facebook Es el mínimo mínimo Si ¿Estáis dibujando Como el hoyo? Puedes intentar lanzarte Con eso O Que tal lo otro Que igual les quería comentar A veces se condena Mucho La idea de ¿Cómo decirlo? De cobrar poco De No valorar tu trabajo Pero como les digo Para mí hay una etapa De formación En Espérame Que estoy viendo aquí Una cuenta regresiva Que no sé de qué es Imagino que lo descubriría En algún momento No sé por qué Tengo una cuenta regresiva En el OBS De 40 minutos Lo sabremos En 40 minutos Si se corta el directo Ah Ya El tema es que Se Eso Se condena mucho A veces Esta idea Como de cobrar Poco Y como les digo Uno pasa por Hartos años Que considero yo Que son formativos Yo me acuerdo Que hace tiempo Igual hablaba con Claudio Creo que Claudio Claudio Muñoz Me dijo Que él consideraba Que los primeros 5 años Eran Eso Como de formación Eran solamente De Eso Como ir Ir acostumbrándose A trabajar Como que eran Como unos 5 años Y igual Creo que 5 años Al final es como Una carrera universitaria Igual Puede ser un buen tiempo En el que uno Se va acostumbrando A trabajar Y todo Y igual llevo Más de 5 años Y claro Se condena mucho Esta idea De que uno No cobre tanto Pero yo a veces digo Como Si no estás apurado Y estás en esta etapa De formación Y estás aprendiendo A dibujar Estás aprendiendo A trabajar Y quieres lanzarte A tomar comisiones Como que No está mal Que cobres un poquito menos Porque al final Estás ganando experiencias Como que Sigues haciendo Portafolio Sigues trabajando Estás saliendo De tu zona de confort Y te están pagando Igual como que hay una Una relación ahí De que Si el cliente está feliz Con lo que tú estás dibujando Y tú estás feliz Con ganar un poco Mientras estás aprendiendo Como que No lo veo malo Pero ahora sí Lo que yo suelo recomendar En el tema de Cómo saber Cuánto cobrar Es Esto Realmente lo que les digo es Vayan A algún Alguna página Alguna plataforma Donde sea que busquen Donde hayan comisiones Por ejemplo De Bien Art Y comiencen A ver Este es Hire en Artist No me equivoqué Es Artist for Hire Por ejemplo Aquí en De Bien Art Y vayan Alguno que lo diga No soy for work Pero me voy a dejarme revisar Después abro Alguna cuestión aquí Ay justo me agarró Un euro A ver Ya No pones una tabla De comisiones Your character here A ver Ya Por ejemplo Vamos y vemos Que una persona cobra Uy 35 ¿Esos son euros? Bueno 35, 70 Euros Creo Cobra esto Y dice Ah ya más o menos Digamos 35, 70 dólares Está cobrando alguien Por El diseño de personaje Con dos poses ¿Qué hace Naruto aquí? Ah Estafador ¿Te imagináis? Pero bueno Que se entienda el punto Luego Van a otro Y dicen Ya Aquí hay una persona Que está Haciendo comisiones De diseño de personaje O sea De anime Ya ¿Cuánto cobra este? Ah ya Mira Por Rostro 40 dólares Por medio cuerpo 60 Cuerpo completo 80 Luego van Abren otro Y dicen Ah ¿Cuánto cobra este? Ah este cobra No sé 30 dólares Por rostro Luego van Este cobra 20 dólares Por busto Y así Y se comienzan a hacer Una idea De cuánto está Cobrando el resto Y ahí uno tiene que hacer Un ejercicio Igual súper como Autocrítico Y tratar de hacer Lo más objetivo posible Y decir Ya Si yo veo A esta persona Y digo Ya mira Yo igual dibujo Más o menos Como dibuja esta persona Voy a probar Los precios Que tiene esta persona O por ejemplo Como les digo Si ven Y ya agarraron No sé 10 tablas De precios De diferentes personas En devinart Ya El mínimo Que se da Es 20 dólares O ya 10 dólares Lo mínimo Que alguien está Cobrando por un busto Por decir algo Pero yo creo Que el de 10 dólares Aún no dibuja También Yo creo que Yo dibujo mejor Entonces le voy a poner 15 dólares Le voy a poner 20 dólares ¿Se entiende Al punto al cual Estoy llegando? Ese creo yo Eso creo yo Que es una mejor forma De saber cuánto cobrar Ir Ver al final Qué se está ofreciendo En el mercado Qué es lo que está ofreciendo La gente Cuáles son los valores Que se están moviendo Y tratar de ir Encajándote ahí Porque vea Que es lo que suelo decir Yo un poco Es Lo peor Que puede pasar Es que estás cobrando Muy barato Entonces Cómo saber Que esto creo que Lo abrigo en un video Si es que estás cobrando Mucho Porque ya tú dices Ya voy a cobrar esto Pero aún sigue siendo Súper como No sé Como ideal Aún no sabes Si es que Está bien Es mucho Es poco Tú dices Ya voy a cobrar 60 dólares Por un cuerpo completo Eso voy a cobrar Comienzas Te mueves Te mueves por todas Las plataformas De nuevo Lo que les digo siempre Publican todos los días En diferentes plataformas Por al menos un mes Y una vez a la semana Por plataforma Por ejemplo Voy a Reddit Y lo publico En grupo de Comic Book Collabs Una vez a la semana Pero ese mismo día Voy también a otro grupo De Reddit Y el día siguiente Voy a DeviantArt Y el día siguiente Voy a Facebook Por eso digo Todos los días Durante un mes Diferente plataforma Si luego de ese mes No te llega nada Es probable De que 60 dólares Era mucho Y qué haces Vas y le pones 50 dólares Volves a todo el proceso Si es que No Te llega nada Una vez más Y de nuevo Si es que estás Siguiendo todos los pasos Y ya le bajaste Por ejemplo Le bajaste lo mínimo Que podías bajar Le probaste Por decir algo 30 dólares Y aún así Nadie te habló O lo estás haciendo mal O estás buscando Trabajo mal O Probablemente Te falta un mejorar Ahí Lo mejor es que hables Con alguna persona Que Se dedique A dibujar O que tenga más experiencia O que Tenga más experiencia Haciendo comisiones Como sea Pero que le pregunten A alguien Para recibir Feedback Pero Si es que Pusiste los 60 dólares Y te llegó Mucha mucha pega De una Es que realmente Cobraste muy poco Y eso es bueno Porque puedes cobrar más Entonces Tomas un par de clientes Obviamente Les respetas El precio A esos clientes No llegas Y se los subes Y si ves Que te llegó Mucha oferta Los primeros Dos meses Tres meses No sé Llegó mucha gente Y tú dices Ah ya Puedo cobrar más Y vuelves a subirlo Y así Es un tema De verdad De ir Probando Cuánto cobrar Porque por ejemplo No sé Yo el año pasado Traté de subir Creo que de 80 90 dólares La página De Comica en Tinta Y en ese momento No me respondió nadie Igual yo como que Ya estoy Me afloja En buscar Pegas Solo publicar en algunos foros No más Los que siempre me funcionan Pero claro Sabes como que No espera tanto Creo que esperé como Dos semanas no más Y dije ya Necesito pegar ahora Así que lo bajé de nuevo Porque Claro me quedé con eso de Ya No me funcionó 90 dólares Ahora Lo bajé Y ahora este año Lo volví a subir Y me funcionó 90 dólares Y volví a tener Bastante Demanda Entonces ¿Qué significa? Puedo mantener los 90 dólares De aquí En adelante Porque ya tuve demanda Y de hecho También tuve hartos clienteles Que tuve que decir que no Y todo eso ¿Se entiende el tema De lo que les digo De cómo cobrar? Por que me digan En el chat Yo creo que se entendió Si no Ya me estaría dando vueltas Wekufe dice Buenas Off topic Ese personaje me recuerda Al amigo del Hull de los 90 No, no lo cacho A ver Voy a como 80 El Hull de los 90 Supero el Hull de los 90 A ver Bien Oh Vaya Bueno es este Por si alguno quiere verlo Este me imagino ¿No? Ese Este 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 Por pelo largo Nomás Que me molestan Ah Ese Dizapino Hola que tal Javira Muy bonito Clal Muchas gracias Yo también soy dibujante profesional Actualmente estoy dibujando Un cómic Para una compañía De kickstarter Buenísima 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 ¿Cuál es el cómic? De puro cupucho en tierra A mi me Me gustan mucho Los kickstarter Supone que ahora Este cómic Que estoy dibujando Igual lo quieren lanzar A kickstarter Pero Hasta ahora No he tenido suerte Como que los proyectos De hecho Uno que estaba trabajando Hace poco Que era para kickstarter Está en stand by El proyecto Suerte con kickstarter No he tenido Esas si se han Patrocinado portadas Que he hecho En proyectos de kickstarter Pero son como portadas variantes Pero Mucha suerte no ha habido Pero me gusta la plataforma Me gusta mucho Axel Rodríguez dice Para mi Lo que me sacó De las cómics De 15 dólares Fue tener un estilo poco común Y que no sea tan comercial El discurso que manejo Música de hip punk Es que Bueno Mira al final Cada uno tiene su Forma de hacerlo Porque hay gente A la que van a buscar Por ejemplo Gente que Dibuja muy estilo marvel Pongo un ejemplo Que veo En el rubro Que me muevo yo Hay gente que Dibuja muy 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 En estilo marvel Y es un estilo Que uno podría Quizás considerar comercial Y La gente Lo está buscando Porque es estilo marvel O estilos muy manga Al final Cada uno Al final Tiene que ver Lo que le funciona Yo creo que Igual es complicado Lo del estilo poco común Porque igual No sé Uno como que siempre se Uno se atrapa a veces En el tema del estilo Y al final es complicado Tener un estilo común Yo creo que La única Fórmula Para eventualmente Salir del estilo O sea Del tema este De Ah ya descubrí Perdón Acabo de descubrir Porque es la cuenta regresiva Es la canción Que tengo de fondo Así que tranquila gente Tranquila gente No Se va a cortar el directo En 30 minutos Es la canción Me está avisando Cuanto le queda El lofi Dispersa total Yo lo único Que creo que Eventualmente Nos saca De las comisiones De 15 dólares Es Mejorar Ofrecer Mejores Productos Creo que Lo único En verdad Que Podemos considerar Que es Una vía segura Porque claro El tema del estilo Puede funcionar Cada uno Puede encontrar Lo que mejor Le funcione a uno Pero creo que Lo único De camino Seguro Y cual Es Eso Como ofrecer Un mejor Producto Y eso es más fácil Con el tema De mejorar El dibujo Creo No sé Ahora mi mente Está pasando La idea De que Igual hay estilos Súper únicos Pero no sé Incluso los estilos Que son como Que pareciera Que nos dibujan Tan bien Igual siempre son Estilos Que están Bien trabajados Como que se nota Que la persona Mejoró Y estudió Aunque luego Deforme el estilo Me puse a pensar Cosa rata Y una Castro Hola por fin Puedo estar en vivo Hola Considerarías Hacer una dinámica De retroalimentación De fichas De comisiones Sabes que no había pensado Como tal De fichas De comisiones Lo había pensado Con portafolio De hecho Se lo había mencionado En un video anterior Y de hecho Había pensado Probablemente Hacer la dinámica De revisión De portafolios Aquí Así como En directo Pero no se había ocurrido De las fichas De comisiones Porque Igual podría ser Porque no sé Es que Igual tengo como Mi Mi Para Super Mi postura Respecto A las fichas De comisiones Pero al son Tiempo Hubo un chico Que me estuvo Hablando por privado Y le ayudé Y le corregí También la ficha De comisiones Pero respecto A lo que yo Considero Que Debería o no Tener una ficha De comisiones Pero yo no uso Fichas de comisiones Como tal Tampoco Como lo que se entiende Como twitter Podría ser O podría considerarlo Dentro de la misma Dinámica de portafolio No lo había ni pensado Ni me están diciendo Que se entendió Verde El cómic es ¿Dónde está? Este El cómic es No Spell As Forever El número 2 Mira que bacán Urban Fantasy Comic Este fue como para Imprimirlo O para como financiar la producción Probablemente para imprimirlo Págenas hasta el final Para ver Las páginas de Esta 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 no Si están Buenísima que bacán Encuentro muy detenida La plataforma de Kickstarter Y ya está Lista la campaña Que yo he tenido A ver vamos a cambiarle la La accióncita La accióncita Y no, Castro Yo tengo la mala suerte de que los estafadores me siguen Promocione mi arte en Instagram, Devina, Reddit y Fiverr Y entonces me llegó el mismo texto en inglés en el cual quieren un retrato Esa es mala cosa, es mala suerte Mira ¿Habrá sido que tú me mandaste ya una pregunta en Instagram? Que vi una pregunta similar Y me hizo pensar de que Hay algo que ocurre, sí Porque yo igual les estaba justo hablando del tema de Que uno puede comenzar a cobrar poco y todo eso Pero Es verdad de que Cuando uno comienza cobrando poco O uno recién recién está comenzando Entonces quizás Creo que lo que me ha pasado a mí No dibujaba uno tan bien y todo eso Sí está más propenso a Proyectos que se caen Proyectos que te juran que van a comenzar O que no, si este proyecto va a ser muy muy bueno Y como que no llegan a nada Y son cosas que pasan Mi creencia es que Con el tiempo como uno comienza a cobrar más Eso ya no pasa tanto Porque creo yo De que la gente no quiere invertir tanto dinero Para que el proyecto no quede en nada Igual pasa Pero Pero quiero creer De que Simplemente es Esperar que con el tiempo Ya no pase Como les digo igual Uno de los proyectos en los que estuve trabajando Que también Supuestamente iba a llegar a Kickstarter Y todo eso Mira yo en general Ya no creo Cuando me Me dicen mucho de que el proyecto Sí que sí se va a imprimir Esto porque Siempre pasan cosas O Lo que sea Siempre pasa algo Y lamentablemente Este proyecto tampoco se imprimió Lo cual O sea Tampoco llegó a Kickstarter Lo cual igual Encontraba extraño Porque yo decía como Oye Pensaba que estas cosas Ya no me pasaban Pero No hay que hacerle Ojalá En tu caso Si sea Solo una racha De mala cueva Y seguir intentando Ignorando Pero claro Como digo Yo al inicio igual Como que Proyectos en los que me ofrecieron No sé Este proyecto Se va a llevar a cabo Estamos viendo esto No sé qué tanto Y luego el proyecto Se caía O también me tocó una vez Que fue la única vez Que lo hice así Por suerte Que diseñé Todos los personajes De un proyecto Porque de verdad Que el proyecto Me daba ilusión Y el proyecto Al final no se llevó a cabo Y ahí me quedé yo Que me decían Que eran como Diez personajes Que yo diseñé Y que le puse Mucho cariño Mucha voluntad No me pagaron Porque yo decidí Confiar Y porque el proyecto Me gustaba Y bueno Y aún me acuerdo Cómo me dijeron Oye Tú no comiences A dibujar nada Sin que te paguen Y lo primero que hago Es decir No si yo confío Y bueno Sale mal Y ahora me acuerdo De qué estaba O de dónde iba con eso Pero Anécdota triste No gané eso Creo que no me queda Nada respecto Al tema De cómo cobrar Voy a ir con el tema Que puse en el título Que es el tema De los impuestos Porque también me dejaron eso La vez pasada Siendo Honesta Hay muchas cosas De los impuestos Que yo Como tal No podría explicarles Perfectamente Por lo que por lo mismo No quiero hacer un vídeo Al respecto Porque hay muchas cosas Que entre que Me guié por otros vídeos De YouTube O me ayudaron O me ayudaron Contadores Como que No es un tema Que yo me siente así Como confiada Para decirles Como mira No Los temas legales Se ven aquí Como que Prefiero Simplemente Ir Como contarles Un poquito De cómo lo hago yo Como comencé a hacerlo yo Y dejarles el vídeo Que yo les recomendaría Para rellenar Todo lo que son Como los datitos Cómo realmente Se rellenan los datos Comenzando Primero con el tema De los impuestos No voy a seguir Con esta página Porque Oh no Que esto Quizás si puedo Es que no tengo ganas De pensar colores Aunque Tengo la mente Un poco cansada Entonces Quizás pongo colores Solamente para separar Espacio Yo creo que voy a hacer eso Voy a colocar colores Vallecitos Y otro día Los armonizo ¿Qué color le pongo a ella? Jelen pone Yo estoy haciendo cosas Para mostrar Y que lleguen comisiones Pero me da midito Que no llegue nada Va a pasar Lamento decirlo Pero así es Así va a ocurrir No te va a llegar Nada en un inicio Es un trabajo Que no es rápido No es rápido Buscar comisiones No es rápido Conseguir comisiones No hay Trucos O Atajos Que lo hagan Más rápido Como yo cuando comencé A trabajar Me moré Un mes Más o menos En conseguir El primer trabajo Que fue Cuatro páginas de cómic Y entre medio Consigue así como Una ilustración Y después Como que Ya conseguí Otra Cuatro páginas Creo O ahí creo que Consigí Algo de un capítulo Pero Es lento Hay Muchos días En los que Nadie te va a contactar O Gente te va a contactar Y luego te va a decir No Ya no No pasa nada Con este proyecto O Bueno como digo Como que Te juegan que el proyecto Va a funcionar Va a funcionar Y luego no O que dicen No es que quiero probar No más Si es que Tu estilo funciona Cobren Cobren Cualquier ilustración De prueba que hagan Y luego el proyecto No te eligen Va a pasar Yo entiendo que da miedo Y da como lata Publicar Y que no Te respondan Pero Creo que igual es más fácil Si es que Llegamos Sabiendo de que Va a ocurrir Y de que va a ser Como todo un mes Probablemente En el que no nos van a Pescar Así que Vos dale No más Yo creo que Mientras antes Mejor Porque es Tiempo que llevas A tu espalda Diciendo ya Ahora si llevo Un mes Buscando comisiones Y publicando En todos lados Tiene más chance De que funcione Ahora si Con el tema De Los impuestos A ver Yo Boleteo Hago boletas De honorarios Soy de Chile Con el servicio Impuesto internos Y tengo Inicición de actividades De segunda categoría Que entiendo Que eso es Para justamente Independientes Yo no me abrí La cuenta de segunda categoría Así que no tengo idea Cómo se hace Creo que se puede hacer Directamente En la página Del servicio Impuesto interno A mí Me la abrieron Entonces no tengo idea Cómo se hace Eso Cuando yo comencé A trabajar Si Yo no boleteaba Se lo super honesta Yo al inicio No boleteaba Porque era algo Súper Esporádico Entonces Ganaba un poquito Por acá Luego quizás Ganaba 20 dólares O Algo Ganaba Y entonces Como que no era algo Muy Constante Y al final Como que Prefería La verdad No boletear Pero ya En el momento En el que Si comencé A Ganar Ya Un constante Mes a mes Y sabiendo De que Eventualmente Uno tiene que Tener presencia Frente al estado Y frente a los bancos Ya Nada que hacer Y me puse A boletear Ahora Cuando yo Boleteo Generalmente Pongo Todas las comisiones Que hagan el mes Ahora No sé Que tanto Acabo de pensar Que igual Muchos de los Que me siguen Quizás no son De Chile Entonces No sé Que tanto Darle Vueltas A este tema Porque puede Que varios Que volquen Colgados Pero A ver El video De una chica Que yo Les recomiendo Mucho Y que es El que suelo Enviar Cuando ahora Me preguntan Acabo de leer El chat Que dicen Don Millamori A mi me cuesta Y mira Que mis amistades Me ven bien Pro Nuestros amigos Siempre nos ven Bien pro No hay que hacerles caso Nunca hay que hacerles caso Ni amigos Ni familia Pero no van a decir Que dibujamos bonito Aquí Esperen Este ¿Hay alguna forma En la que No sé si puedo Dejen de mostrar Creo primero Mostrarles La La miniatura Ahí está Voy a buscarla Así mejor Bien Un extranjero Ya Ahí sí Ahí sí Ahí sí Este es el video Buscando el Codo de mi tripuleta De honorarios En el extranjero Este El de esta chica Tiene Esa miniatura Es el que yo Suelo recomendar Ups Me saltó el anuncio Ahí Este Al final Te voy a decir Todo 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 Lo que tengamos Que tener Sobre El Servicio de impuestos internos Como digo No sé que tanto Detenerme aquí Porque acabo de pensar Que claro No todos los que me siguen Son chilenos Pero por ejemplo Unas cosas De las que más suele confundir Al momento de palitear Es esto Y se ve que estoy apuntando aquí El tema del root Porque claro Si uno Trabaja para el extranjero Uno no O sea No No tienen root Al final Los extranjeros Entonces Este es el root Que uno tiene que colocar Al momento de Boletear Porque lo que yo hago Es que Pongo el domicilio Trato de preguntarle Igual el domicilio A mis clientes Para Ponerlo Y la región Pongo generalmente Donde vivo Región Y comuna Pero el domicilio Lo debo siempre poner igual El El domicilio Donde vive El Cliente Y aquí uno pone La prestación Que es lo que hace Y el valor Generalmente yo hago lo mismo Que ella hace ella Que es que pongo aquí En la prestación Cuanto es en dólares Y aquí lo pongo En pesos chilenos Generalmente calculo En cuanto esté el valor Del dólar En pesos chilenos Y lo bajo un poco Porque como Paypal Igual se lleva comisión Y se lleva una buena comisión Por eso lo bajo Como un poquito Y al final Yo hago Pongo aquí Todo lo que haga En el mes Y Los pago Al mes siguiente Como le digo Yo ahora ya Boleteo Todo O sea Todo lo que yo haga Lo Hago una boleta Y bueno Generalmente Como trabajo Con Pocos clientes Al ser proyectos De cómic Realmente hago como Cuatro o cinco boletas Al mes Y sí Eso sí Creo que quiero decir La chica No está Aquí ¿Cómo está? Sí Uno cuando hace esto Aquí Yo solo Selecciono esto Sí Yo pago Los Porcentajes O sea La retención Yo soy quien Paga el Trece por ciento Creo que es ahora De los impuestos Yo tengo que pagar El impuesto Entonces Generalmente Claro De lo que me paga El cliente Aparte de que me quite Paypal Yo tengo que considerar Que un porcentaje De eso se me va A A los impuestos Porque no se lo cobra El cliente Por así decirlo Aparte Y eso es algo Que igual Como que le di vueltas En su momento Porque Claro Hay gente O sobre todo Cuando uno Sua trabajo Aquí en Chile O en el país En el que uno Está trabajando Uno puede Como que Llegar y Cobrarle Al Uno puede Cobrarle No me gusta Eso Uno puede Cobrarle A la empresa Con la que uno Trabaje Que ellos pagan Los impuestos Generalmente así Pero claro En este caso No En este caso Nosotros pagamos Los impuestos Y hay gente Que claro Que ha dicho Que de repente Lo que hace Es agregarle Ese porcentaje O el porcentaje De Paypal Se lo agrega Aparte Del Cobro O sea Por ejemplo Si yo cobro 60 dólares Por algo Es decir Más Y le agrego Los impuestos O le agrego La comisión De Paypal Yo prefiero Simplemente Asumir Por así decirlo Hacia el gasto Y simplemente Subirle un poco El precio ¿Por qué? Porque no sé Si les ha pasado A ustedes El comprar algo Y que luego Les agreguen el IVA O comprar Bueno eso Comprar algo Vas Ahora que lo hace El domino acá Vas Te vas a comprar Un completito Y resulta que El completo Ya sale 6 lucas Te sale como 7 Porque al final Le agregaron El porcentaje Y uno se siente Igual como Ligeramente estafado Con eso Entonces por eso Como que ya no me gustó Mucho la idea De Porque lo había pensado Un momento De agregarle al cliente Aparte Si como no es Termino de condiciones Ya este es el valor Y tú le agregas El 5% El comisión Creo que así como yo Me siento de repente Como estafado O siento como que Venca que me Me cobren después Prefiero yo Asumir el costo Por completo Y cualquier cosa Subo un poco Mis precios Pero sin cobrarle De extra al cliente No sé si entienden Ese punto Nosotros vamos a tener Que asumir Ese gasto Y creo que No hay mucho más Que Que hacer al respecto Porque es como Lo que nos toca Y si es que queremos Hacerlo un poco más llevadero Creo yo que la mejor opción Es Nosotros subir nuestros precios Y con eso Hacerlo más llevadero Y de repente Eso es lo que yo por ejemplo Hacía Hice un tiempo Por ejemplo Le subía Y ya no cobraba 70 Sino que cobré 75 Porque no me sentía tan cool Para subir el 80 Pero quería que Sopesara un poco Ese La comisión Y los impuestos Y todo al final Y de hecho Y de hecho Me recordaba que Me dejaron Una preguntita A ver A los archivos Que era justamente Respecto a ese tema Pero yo no Estaba muy enterada De esto Pero claro Me habían preguntado ¿Qué opinaba? De que Chile Quiere cobrar impuestos A Paypal OnlyFans Y plataformas de donaciones Yo sinceramente No me acuerdo No sé cuándo Se habló de este tema Pero Me suena un poco así Como de Nada que hacerle Como que Hay Que decirle al estado Lo que estamos ganando Estamos recibiendo dinero Hay que Declararlo Y nada que hacerle En cuanto que sí Claro Un poco triste Por ejemplo Pensar que si en coffee Me están pagando Tres dólares Tener que más encima Pasar Un dólar De eso A impuestos Como les digo Yo al inicio Si aproveché De evitar El El pagar Eso extra O sea Al inicio Evité un poquito El El pagar impuestos Porque no estaba Ganando lo suficiente Como que iba a seguir Perdiendo dinero Del poco dinero Que ya ganaba Pero Creo que Nada que hacer Nomás Si al final Esto es un trabajo Y estamos Ganando dinero Nosotros de esto No sé qué más Les puedo Hablar del tema De los impuestos Ah verdad No La recomendación De que Si son de Chile Si tienen muchas dudas Respecto al tema Vayan a ver El video De esta chica Porque de verdad Que Va paso a paso Con el tema Del servicio Impuesto internos Y explica Todo Antes había Otro video Que Yo recomendaba Pero como que Ya no está en YouTube Y bueno Generalmente después Así se ve La boleta de honorarios En el caso De Chile Y en verdad Como que es súper Súper sencillo Porque no sé Si llega al punto De pagarlas No creo que no Pero es como que Súper intuitivo Uno como que después Va al servicio Impuesto interno Y te sale como bien grande Así como Tienes que pagar Y uno dice Ah ya bueno Y le hace click A pagar Voy a cerrar el video Ah esta pregunta Es cortita Me han preguntado Que Que estudié O que estoy estudiando Bueno Estudié Primero arquitectura En la universidad de Chile Estudié Un año y medio Más o menos Un año y un par de meses Y después de eso Me salí Y entré a estudiar A ilustración En la La carrera de Duocuse En San Carlos De Apoquindo Allá en Santiago Me gusta aclarar Sí de que La carrera Yo ya entré Trabajando la carrera Como les suelo comentar Entonces me considero Más autodidacta Que lo que la carrera En sí Me formó Como ilustradora Y ahí tengo mi opinión Respecto a No me gusta ese color Tengo mi opinión Respecto a El tema de Que estudiar Si estudiar o no Ilustración Y todo ese tema Que lo vimos en el directo Anterior Lo voy a dejar claro Si estudié ilustración No me gusta Que se crea Que Me Hizo ilustradora Pero porque eso Porque se Podría ser De que alguien Crea que Tiene que estudiar Ilustración En ese lugar En esa carrera Para hacer Lo que yo hago Y prefiero Aclararlo bien De que no No es así Esto fue Esta fue la pieza En la que yo Más me base Y el techo Le puse Tramas Que se debería Oscurecer un poco A ver Un gris Déjenme Avanzar un poquito Antes de leer Tengo que ver Cuál voy a responder De ahí Si Hay algo Quiero aprovechar De preguntar O comentar Mientras tanto Antes de que lea Alguna otra preguntita Así les doy Prioridad Igual Si es que están Aquí Dice Hola dibujo es increíble ¿Cuánto tiempo practicas O algún consejo Para comenzar Saludos Mira Esa pregunta Me recordó Que Me habían dejado Una pregunta En YouTube Se las voy a leer Porque va un poquito De la mano Que creo que no No voy a adentrarme Tanto en ese Ahí vemos Pero Me han dejado En el directo anterior Aquí Me han comentado Espera ¿Quién me lo comentó Hasta en el directo? ¿No? Sí Estás aquí Bueno Ya les me había comentado Ojalá tocaras el tema De cómo estudiar O organizarse A la hora de estudiar dibujo Para avanzar De manera correcta Saluditos Queda un poquito De cuánto tiempo practicaba O todo ese tema Pero entonces Aprovechando Que andaba por aquí Tocar un poquito El tema Si bien Creo que es un tema amplio Pero Conversemos un poquito De eso De eso A ver Siendo Honesta Para comenzar Como la pregunta Está en presente El de cuánto tiempo Practico En estos momentos Yo generalmente No dibujo O no tengo Esas como Prácticas Más allá De lo que trabajo Porque el tiempo Ya no me da Entonces todo lo que Por ejemplo Antes lo que hacía Era Para que se entienda Un poco lo que digo Cuando yo comenzaba Dibujar Era Ojalá una hora Antes de comenzar A trabajar Trataba de practicar algo O sketchar cosas O aprender algo Y ahora ya El tiempo no me da Así que Directamente me pongo A trabajar Y todo lo que tenga Que aprender Lo aprendo directamente En la página Así como que ya no me doy El tiempo para Para como Sketchar O practicar Aparte Por así decirlo De mi trabajo ¿Por qué puedo igual Decir que hago esto? Porque igual ya me di El tiempo De practicar Antes Entonces como que ahora Siento que no necesito Tanto Como que Creo que Hay cosas que puedo Aprender directamente En la página O estudiando Directamente en la página Aprovecho de comentarles De que hubo algo Aquí que hice Que es que Casi el tiempo Lo que hago es ¿Se verá? Sí Pongo La página en blanco y negro Para asegurarme De que los valores Que estoy utilizando Estén bien Por ejemplo Estos dos colores Que no estaba logrando ver Que tanta diferencia Había de color Entonces Lo puse en blanco y negro Y dije Ah A ver si se ve Delantes Por ejemplo Así estaba antes Dije Ah no No se alcanza a ver Tanta la diferencia De color Mejor Lo oscurezco un poquito Control P Pero eso hago De repente Cuando no alcanzo Como a ver La diferencia De los colores Aprovecho de Hacer eso A ver Para comenzar A dibujar Lo que les digo Siempre Cada uno tiene su manera Pero lo que hacía yo Yo sí lo que hice fue Igual esto es como spoiler Porque luego Quiero hablar un poco En el siguiente video Que haga en mi canal Que va a ser probablemente El próximo mes Pero Y tuve así como Una lista De por así decir Los fundamentos Del dibujo Digámosle Anatomía Perspectiva Luz y sombra Color Aunque el color En mi caso Lo relegué para después Anatomía Perspectiva Bueno Narrativa en mi caso Todo lo que era Narrativa visual Para cómic Yo creo que eso Podríamos decir Que son como Cuatro grandes Sí Creo que esas Fueron las que más Me centré Digamos que estos Ya eran como Estos grandes bloques O temas En los que yo Me centré a estudiar Y esos eran Los que Como digo A ver Voy a ponerme En el contexto De que yo igual Estudiaba En un año De que yo Tuve todo un semestre Para volver a prepararme Para dar la prueba La PSU La PAES Se llamaron La prueba Para entrar a la universidad Entonces tuve todo un semestre En el cual yo iba En la mañana al instituto O sea Al pro universitario Y en las tardes Me quedaba libre O era el rey No me acuerdo Creo que era la mañana Iba al pro universitario Entonces prácticamente Todas las tardes De lunes a viernes Yo estudiaba Entonces ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo Agarraba el bloque De anatomía Y veía los videos de Proko Veía los videos de Proko Y lo bueno que tiene Proko Es que él tiene los videos Ya como en un orden establecido Entonces Te dice Primero No sé Lo primero que él dice Pero algo así Como los fundamentos Digámosle Pero te enseña Primero Cómo funciona El cuerpo De forma súper Súper simplificada Luego entra Y te habla de Ya Estos son los tipos De articulaciones Que tiene el cuerpo Y te va haciendo Toda una guía Luego ya como Pasemos por El abdomen Luego ya Los brazos Luego la espalda Finalmente las piernas Y así te va Haciendo todo Un repaso Por el cuerpo humano Y en ese sentido Proko Es súper sencillo De estudiar Por lo mismo Y porque en mi caso Al menos Ver un video Se me hacía más Como estar en una clase Además de que él tiene Como ejercicios Que te deja Y era Tenía animaciones Y al menos A mí se me hace Mucho más sencillo Aprender Mientras veo Algo Porque por ejemplo A ver Para también aprender Anatomía Y todo eso Están los libros De Loomis De Andrew Loomis Pero nunca se me hizo Tan sencillo Seguirlos O sea Igual me sirvió mucho Sobre todo para lo que es El canon de cuerpo Y de rostro Que sigo utilizando Pero el hecho De que no tuviera Animaciones Como que Me hacía un poquito Más difícil seguirlo Entonces Proko En mi caso Resultó ideal Y como digo Eso yo hacía Todas las tardes También Practicaba Perspectiva Y Yo creo que es fácil Tendría que haberle dado Unas tres No me acuerdo ahora Pero tres Cuatro horas diarias A estudiar De verdad Que fue un semestre De estudiar Y no solo estudiar Sino que también Preparar la portafolio Porque Nos sacamos mucho Si solamente Estamos practicando Practicando Y no producimos algo Entonces Igual es súper importante Como que tener algún proyecto O ya sea el portafolio Lo que sea que estemos Estudiando Hay que seguir aplicándolo Al portafolio Luego como les digo Perspectiva Ya no me acuerdo Ahora de dónde Lo Con qué estudié Perspectiva La verdad Porque sé que tengo Varios libros de perspectiva Pero no me acuerdo Cuál fue el que yo usé Como tal Aprendí perspectiva Siento que es tanto Que ni siquiera sé Cómo resumirlo Por eso voy a hacer Un video de YouTube El que sea más fácil Poner como animaciones Y todo entre medio Por ejemplo Estudié mucho En YouTube A Saicra Igual Que él como que te hacía Todo un repaso también Por ejemplo Porque yo iba Yo creo que lo más sencillo De estudiar es anatomía En qué sentido sencillo Es súper complejo Pero una vez que estudias anatomía Comienza a verse al tiro En tu dibujo Entonces yo Con Proko estudiaba La anatomía Cómo funcionaban Los músculos del cuerpo Cómo se movían Los músculos Cómo se movían Las articulaciones Y con Saicra Yo aprendí un poco A estilizarlas Porque él tiene así Como unos tips rápidos De cómo hacer Las cosas O sea Cómo hacer la anatomía El Perspectiva Como tal Creo que Nunca me senté Como a estudiarla Tanto Porque yo directamente Me lanzaba A aplicarla A las páginas de cómic Y luego corregía Y Seguía aplicando Eso sí Tuve que aprender Obviamente Cómo La base Creo que Lo aprendí probablemente Por videos de YouTube En perspectiva Es súper importante Si es que tienes Mejor dibujarlo Creo que es fácil Si tienes una puerta acá Por ejemplo Ahí tienes un punto de fuga No sé Por acá Y quieres replicar Este mismo tamaño Acá ¿Cómo lo haces? Entonces como que Ese tipo de cosas Que ahora uno se Trazar No sé Una línea a la mitad Y luego Hacer un Un X aquí Y luego Trazar esto Para acá Y listo Aquí Encuentro Mi otro bloque En perspectiva Como que Cosas así Si tuve que en su momento Prenderlos Porque es como La base De lo base ¿Ven? ¿Para qué me hacen preguntas Tan difíciles de contestar? Pues son como Súper amplias Como ¿Cómo comenzar? Yo me centré Como le digo En anatomía Perspectiva Y Narrativa De verdad que Claro Tuvo luz y sombra O volúmenes Pero Tampoco le di Tanta tanta atención Al inicio Esos fueron los tres grandes A los que realmente Me enfoqué Y esos eran los que Estudié todo ese semestre Y apliqué todo ese semestre Y de verdad que creo que Lo que era anatomía Realmente Vi así como una O sea Vi una Obviamente una mejora Yo ya sabía más o menos Qué es lo que estaba dibujando Porque Desde que uno como que Aprende algo Al lograr aplicarlo Pasa mucho tiempo Pero al menos Yo ya sabía Lo que estaba intentando dibujar Si se entiende Así como que Obviamente me costaba mucho Dibujar un brazo Porque yo ya entendía De que no sé Ya aquí Supone que está el deltoide Y que aquí debería salir el bíceps Y que por acá está el tríceps Y que el tríceps Tiene tres cabezas Y Aquí yo me acordaba Que había un tendón Y luego aquí bajaba No sé Aquí estaba el codo Y ya no sé Y aquí la Y que por aquí Yo también me acordaba De que había un músculo ¿Dónde está? Estaría por acá El músculo del pulgar Estaría por acá Y claro Entonces yo después Como que iba Y trataba de dibujar El personaje Pero obviamente Como yo estaba Recién estudiando Proko Hacía como Como que marcaba Me acuerdo Todos los músculos Como ya Y aquí hay otro Y trataba de marcar Como todas las cabezas Y al final Como que quedaba Una mezcla de líneas Pero uno comienza Como a entender Todas esas Como líneas Que uno empieza a ver Aunque después Logra recién Como comenzar a aplicarlas A ver si se entiende Como que al menos Ya es un tema de Ajá Ya entiendo Lo que estoy viendo O creo entender Lo que estoy viendo Y bueno Claro Obviamente Por ejemplo Lo que sí A mí me sirvió mucho Que lo que les digo siempre Es lanzarme a trabajar Porque claro Uno de repente Tiene Tantas cosas Que practicar Que igual se vuelve Súper agobiante Escaleta Escaleta Y obviamente Aprendí como Lo básico Lo mínimo Para poder decir Ya Ahora Las páginas Que tengo De portafolio Tienen forma O se nota De que algo Manejo De hecho Se los voy a mostrar Es como que ya Se nota Como que le puse Voluntad Que Miren Como que Aquí está Así como Aprendí O sea Le puse Voluntad A los músculos Voy a aprovechar Dibujar un personaje Musculoso Porque Se tiene que notar De que Estoy tratando De mejorar Anatomía Y me lo voy a hacer Más complicado Ahí está Ahí donde lo decía Como que Aquí era cuando Yo estaba comenzando A estudiar A poco Yo decía Como ya Yo entiendo Que aquí hay un Músculo Obviamente De lo que yo Entendía O sea Lo que yo había visto En teoría Aplicarlo Me costaba mucho Pero estas son las páginas En las que yo estaba Aplicando Lo que iba Aprendiendo En Proko Pero claro Esto era El Ese tiempo En el que yo Realmente Estaba activamente Pudiendo Darme Ese tiempo Para Practicar Obviamente Obviamente Después Ya cuando Entra Ilustración Y ya Estaba Trabajando Tenía menos Tiempo Pero por ejemplo Lo que traté De mantener Mucho tiempo Igual fue Antes de comenzar A trabajar Un ratito Al inicio Trataba de Practicar algo Por ejemplo Si es que Me tocaba Dibujar Un oso No solamente Lanzarme A dibujar Ese oso Sino que me daba El tiempo De estudiar Cómo Cómo funcionaba La anatomía De un oso O si tenía que dibujar Caballos Cómo funcionaba La anatomía De caballos Si hacía Harto Harto Bosquejo Aquí está En 2018 Tiene que estar Por ejemplo Eso decía Como que Aprovechaba Aprovechaba Que justo tenía Aunque Tuviera que dibujar Solamente Rostros de caballo Pero aprovechaba Ese momento Para de verdad Sentarme A estudiar Cómo Funcionaba La anatomía De un caballo A ver si entiende Cómo aprovechaba Esas pequeñas Escusas Para seguir Aprendiendo Y a día de hoy Si bien como les digo Ya no estoy aplicando Tanto lo de De dibujo como tal Porque Creo que ya llega Un punto en el que Al menos de lo que es dibujo Puedo aplicarlo Directamente Cuando estoy en la página Como necesito Darme ese tiempo De aprender extra Pero por ejemplo Escritura Cada cierto tiempo Me doy Para aprender Guión Leer de nuevo Libros Seguir estudiando Trato de Ojalá en la mañana Cada cierto tiempo De mantener Eso de volver En la mañana Un ratito Y bueno Igual Me da por temporada Lo que estoy aprendiendo Por temporada Yolen dice Yo quería tener Un punto de vista A veces si me siento perdido Pero trato de seguir Y ser persistente Es que eso Yo Que eso mismo Es como que Yo entiendo esto De que de verdad Que de repente Son tantas tantas cosas Que hay que aprender Que es súper agobiante Porque es como No sé Por ejemplo Cuando de repente Llega alguien A pedirme correcciones Yo intento No detenerme tanto En el dibujo Porque es como Súper sencillo Decirle a alguien Como No mira Es que te falta Mejorar anatomía Pues como Desde ahí La otra persona No sé Uno sabe Que tiene que mejorar Anatomía No sé cómo decirlo Uno sabe Que le cuesta Y no es algo Que uno pueda mejorar De un momento Para otro Entonces Yo al menos Intento irme Como en otras cosas Que sí sean Mejorables Más en el momento Y Y bueno Como les digo Sé que es Agobiante Son muchas cosas Que uno tiene que aprender Por eso igual Quiero hacer este próximo video De YouTube Como Igual es Ya Mega spoiler Pero No lo tengo Es un poco hablando De ¿Dónde está el video? De un video de Sycrack Que hizo hace mucho Mucho tiempo Y que me acuerdo Que también me sirvió Un poquito Para En fin Lo que voy a hacer Es hablarles de esto Justamente De lo que menciona Sycra Y darles Hablarles de esto De Sycra Si quieren Spoilearse Y ir a verlo antes Si están muy perdidos Porque mi video Se va a demorar Pero aquí Lo que hace Sycra Es Darse El tiempo Para Desde su punto de vista Como Al final Dividir un poco Los fundamentos Ah El gesture Bueno Mucho tiempo también aprendí Me detuve a estudiar Gestos Pero bueno También en composición Es que son muchas cosas Hay como que se da el tiempo De dividir un poco Los fundamentos Por así decirlo Y Más o menos Según su punto de vista Cuál es más o menos necesario Yo creo que todos Al final son Igual de necesarios Pero Yo quiero hacer En el próximo video Justamente Como darles Según Viendo el video De Sycra Datos Al final De canales De youtube De Libros De videos Lo que sea Para que No estén tan perdidos Un poco Para que tengan Así como ya Pucha Sé que tengo que Estudiar anatomía Y yo les digo Mira Está Proko Está este otro libro Anatomía para escultores Está Este canal Está Y cosas así Como ya Perfectiva Mira Anda El canal De Claudio Muñoz Te va a enseñar Todo lo básico Si quieres Ahondar más Puedes ir A los libros Del Marcos Marcos Mateo Mestre Y Eso más o menos Quiero hacer un poco En el siguiente video Porque Son muchas cosas Uno se siente Súper agobiado De repente No sabes Por dónde comenzar No sabes A qué Darle Prioridad Yo sé Sé que anatomía Y perspectiva Es lo que primero Según mi punto de vista Se va a notar Cuando uno Empieza a mejorar Es súper fácil Notar cuando Alguien ha estado Estudiando perspectiva Es súper fácil Notar cuando Alguien ha estado Estudiando anatomía Porque se nota Y hay un cambio En el dibujo Es a lo que Pero a la vez Es lo más complicado O de lo más complicado Pero eso Por si a alguien le interesa El tema Sigue estando muy perdido Les recomendaría Que vayan Al video De Sycra Y que vean Esto Que él igual Se da Hartos Hartos Tips Yo obviamente Les voy a hablar Hartos De Probablemente Tenemos varios similares Claro Aquí está Marcos Mateo Mestre Y probablemente También va a hablar De los Loomis Yo no me acuerdo Pero creo que Habría que hablar También en español El Freemade Inc Ahí dice Martin Ben El Freemade Inc Exacto Justamente este Pero eso Porque es Muy largo el tema Y a veces Aún necesito Un poquito de guía Un poquito de guía De a qué de todo Le doy Importancia Pero es igual Recomiendo harto Que Si bien Está todo ese tema De todo lo que uno Tiene que Practicar Que a cierto tiempo Encuentro superior El poder Corregir Con otros dibujantes Dibujantes que Trabajen En El medio Que sean profesionales Porque al final Eso a mí me sirvió mucho Porque teniendo todo Este abenico de cosas Que uno puede mejorar De repente decir Ah Pero no sé En qué estoy fallando Entonces iba Corregía Cuando voy a Fique Santiago Al evento de cómics Del Festival Internacional De cómic Así se llama Cierto Bueno Un evento de cómics En Santiago Iba todos los años Y aprovechaba de llevar Todas mis páginas Corregir Y dependiendo de la guía Que ellos me daban Yo decía Ah En esto estoy más floja En esto se nota que Fallo más Entonces generalmente A ver si me decían No mira Te está costando mucho El escorzo Aprovechaba de Ya le voy a Digo como Aprovecho igual Mi trabajo O lo que tenga que trabajar Para mejorar esas cosas Entonces Te cuesta el escorzo Iba y no sé Ponía viñetas con escorzo Ahora por ejemplo Sé que me cuestan Los árboles Y bueno ya En esas viñetas En las que tengo que dibujar árboles Les voy a poner El doble de tiempo Para seguir Practicando Y estudiando en el proceso Por ejemplo Últimamente Estaba atrapada Con el tema de Me cuesta hacer ojos O no me está gustando Como me salen los ojos Quiero que sean Un poquito más tridimensionales Bueno aprovecho de estudiar Y ahí es cuando De hecho hago cosas así Para que vean Que no es como un tema De que Aunque yo le diga Que yo ya no dedique Esas horas Como tal A Estudiar No es que no lo haga No sé si se entiende Como No le doy una hora extra Pero igual lo hago en la página Porque igual uno nunca Deja de estudiar O de mejorar Aquí Pueblo Últimamente estoy viendo Mucho ataco Este dibujante Coreano Y agarro sus Posts de Instagram Y los coloco aquí En mi purerref Y luego claro Él les explicaba Cómo hacer ojos Y comienzo a ver Lo que hace él Entonces de repente Tengo un Primer plano Que me está costando No me está saliendo Cómo lo resolvió Cómo lo resolvió taco Y vuelvo acá MGO dice Un consejo bueno que vi Es partir estudiando Lo que más te interesa mejorar Porque si no pierdes La motivación para aprender Oye Oye Sí Qué buen consejo Es que sí 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 Y por ejemplo Otra vez me ha pasado que Claro hay gente que Que de repente es muy joven Y llega así como de Ya qué corrijo Me pasó por ejemplo En aguacero Y era así como de O sea Qué mejoro Qué hago Y es como Por ahora Dedícate a Disfrutar De dibujar Y claro Y es como Ya te pueden costar Todas estas cosas Pero Qué buen consejo O sea Si te interesa En ese momento A mí siempre me ha interesado Dibujar anatomía Mejorar la anatomía Entonces Si eso me interesaba Obviamente yo me fui a eso Como ya Era mi interés La perspectiva Claro Porque tenía que ser cómic Es como que Partir por eso Y no te lo haces tan Agobiante Camilo dice Real Uno está como Ya mejoro mi dibujo Mi línea Me pongo mi interés Etcétera Si son muchas cosas Martín Perfectiva Tengo libros de Lumis Y cursos de Udemy Claro Eso también es otro Otro tema Por los cursos En ese momento Eh O precursos De doméstica De dibujantes Que me gustaban Nunca las terminé Pero Sacaba buenos tips Y buenos Buenos consejos Martín Estoy aprendiendo A hacer Como representan Las sombras Con el frame En ink Como el estilo De Frank Miller O representar Lo dramático Con las tintas Por eso me hiciste Acordar Que por ejemplo Cuando igual Estuve aprendiendo A entintar Leí un libro Que se llamaba Técnica de la historieta Creo que es Y que justamente Hablaba como De cómo usar Ciertos ocho grados Cuándo usarlos Y todo eso Y es igual Me ayudó Harto Color de luz De James Journey James Garney Este No lo he leído Pero lo tengo aquí Para que me recuerde Constantemente De que soy una horrible Persona Porque aún no lo leo Pero está Mi Este es mi Mi Como mi torre De libros Que me recuerdan Lo que tengo que Estudiar O leer En algún momento O recordar Como el frame Med Inc Es igual Es que le gasto Un buenísimo libro Para composición Y muy fácil Por ejemplo Lettering Es algo al que Le hago el quite Pero también Tengo aquí un libro Que lo compré Pero no lo he leído Que no me gusta Hacer lettering Pero como hay Cosas que hago yo Me gustaría Aprender Y leerlo un ratito Y bueno El resto son como Artbooks O cómics Que los tengo ahí Para cortarme algún día Que Debo verlos más No sé La verdad gente Me siento cansada Yo creo que Casi dos horas de directo Es una buena cantidad Bueno Cierto Como una hora Una hora Cuarenta Así que Yo creo que por aquí Lo iré dejando No sé si hay alguna Pregunta Express Quieren hacerme Que me hayan dejado Por ahí Que no me tome Tanto tiempo Porque Ven que me pongo A conversar Para siempre Por ejemplo No sé si A ver Escucha de nuevo Dejé Y dos veces que me Han dejado La pregunta De cómo manejo Mis horarios De trabajo O cómo Me organizo Al momento De trabajar Que yo creo que Igual es un tema Re interesante Igual Tengo un video Planeado Para algún día Ustedes saben Que les hago Video como Cada dos Tres meses A este punto Pero creo que Es un tema Que se me va A alargar Entonces no creo Que Lo toque Ahora Pero ese sí Voy a tener Que Dejarlo Para otro Directo Eso sí No hay directo Ni el próximo Miércoles Porque me voy A Conce Y no hay directo El subsiguiente Miércoles Porque No voy a estar Aquí Porque estoy De cumpleaños Y me voy Una semana Con mi familia Voy a visitar A la familia Pero sí Creo que eso Igual es un tema Interesante Que voy a tener Que dejar Junto a los otros Que no alcancé A responder Me voy a comprar Alguien igual Que me Me preguntó En el momento Que qué Cursos o libros Recomiendo Para estudiar Estudiar dibujo Y si bien es una pregunta Muy muy amplia Creo que Un poco de lo que Hablamos aquí Sirve Porque No es No es como Que haya un libro Para Cómo aprender A dibujar Como tal Sino que Hay que irlo Viendo por áreas Y por ejemplo Hablando de gesto Hay uno que me gusta Mucho No me acuerdo Ahora cómo se llama Es un libro Que se llama Gesture O de Force Force Creo que se llama Así como Fuerza Igual es muy muy bueno Hay gente que es muy buena En dibujar gesto Que es que al final Como Dibujar los movimientos Como los movimientos Del cuerpo Como las líneas Básicas Del movimiento Más que detenerse A ver como Cada una De la anatomía Y todo eso Y como que hace al final Que los dibujos Queden más sueltos Me va a caer El gesto El gesture Dicen Hay versión 2 Hay versión 2 también Del Framed Inc Sí, ese salió Hace poco Como el año pasado Sí, no lo he comprado Bueno, hay varios Que no he comprado No hagan esto Pero el Framed Inc Lo tengo Pirateado Algún día voy a comprar La versión Los de Lumi Mis igual Los imprimí Que los imprimí Hace años ya Los imprimí Los mandé a Niger Pero Tengo también Tengo Los tengo allá Pero claro El de Para que no vean Que soy tan horrible Tengo los dos De perspectiva Originales De Mar... ¿Cómo se llama? Marcos Marcos Mateo Mestre Tengo el volumen Uno y dos Originales El libro Make Comic Asumo que es el Making Comics De Scott McCloud Es muy bueno Para hacer paneles Ese es Un libro que igual Considero Primordial Para hacer comic Ya leen Ya iba a quejar Que no hay directo Pero que yo te Se cumple Muchas gracias Camilo ¿Lo compras online? ¿Lo compras online De algún lugar Más baratito? O Amazon Busca libro nomás Antes los compraba Por Book Depository Pero ya no existe Book Depository Tenía envíos gratis Y creo que Casi todos los compré ahí Últimamente No estaba muy buena Para comprar Este año Estos libros Pero claro El resto ya era por Busca libre Nomás En el caso De Chile O que te regan De Amazon Bueno es que Últimamente Estaba comprando De guión Libros de guión De Robert McKee Robert McKee Sal para el gato Estaba comprando Libros de guión Últimamente Tengo el Draw con Marvel Style Style De Stan Lee Ah Draw Marvel Style Yo tengo Un libro de Marvel Creo No era de Marvel No me acuerdo Pero era uno De perspectiva Si eso es igual He escuchado Que tienen Cosas re interesantes Los de anatomía Los tengo en digital Los de anatomía Dice Loomis Loomis Si tengo los originales Los perdí Los pedí importados Buenísima Los de Loomis Son re buenos Sara Hola Quizás llegué un poco tarde Pero si digo A saludar Si Ya me estaba Por ir Pero Que bacán Verte por aquí Que cheque Andabas por allí Disfrutando De unos viajes Andas Cuchinteando Tus historias Y los lugares Bonitos En los que andabas Martin Ben Scott McCloud Es Bíblico Si Muy bueno Me amore en conseguirlo Justo en Buscalibre Lo pedí Creo que lo tengo Scott McCloud Lo tengo pirateado Creo Ups Upsis Pero si La idea es que Todos estos Datos de libros Obviamente Más allá del directo Los quiero dejar En el próximo video Que haga Que llegará Algún día Algún día Probablemente Como ahora estoy en modo Modo Salón de la historieta Espacio publicitario La próxima semana Sí Semana Semana Cierto Sí La próxima semana Voy a estar en Concepción En un evento En el salón de la historieta Así que Ahora estoy Full concentrada en esto Hoy día de hecho Fui a imprimir cositas Para Tenerlas En stand Porque voy a estar ahí En stand Los tres días Así que ahí me pueden Pillar Y voy a andar Molestando a los tres días Y ya después de eso Yo creo que ya como A mitades de abril Debería volver a Grabar video Y lo edito en junio Ah No mentira Pero Y ahí se lo subo En algún momento Pero sí Este quiero que sea El siguiente video Quiero que hable Justamente de Todos estos datos Que estuvimos tirando hoy día Todos estos datos Para ojalá Aclarar un poquito Las dudas de Cuando alguien quiere Comenzar a Estudiar Y no sabe por dónde estudiar Que quede un poquito Ahí como esa guía Que no Va a ser full Basado en el video De Saika O sea Original Yo no voy a decir Que es un video Miedo original Pero quiero que esté a la mano Para quienes me sigan O quienes estén Descubriendo mi canal Que hablando De eso Digamos a los 1800 1800 Suscriptores Aquí en youtube Y a las 3000 Horas de reproducción Lo que significa Que ahora tengo Para Super chats Super chats Y No me acuerdo Lo que más Membresías Pero las membresías Todavía no las voy a Activar O no se me ocurra Para qué Los directos Aún no quiero dejarlos Para miembros Así que Me había fijado Que Ups Se me ha olvidado Hay unos Unas tramitas Ya pues Gente Ahora sí que sí Con eso Ah justo Voy a darles Unos minutitos Para ver los últimos Comentarios Pero con esto Ya me estaría yendo Dice Tú haces los flats Y también En tintas Y pintado Ahora estoy haciendo Yo los flats Generalmente Le pago a otra persona Para que haga los flats Pero esta vez Los estoy haciendo yo Pero sí Yo hago Dibujo Tintas Y color Ok Sí, sí, sí Ok Algo avanzamos Pero Estuvo Bien conversadito Que Muchas gracias Por haberse pasado Por haber estado Aquí aguantándome Una vez más Un día más Recuerden entonces Que nos estaríamos Viendo Por las Mitades de abril Por las mitades de abril Yo estaría volviendo Con algún directito Pero sí Y como siempre En Instagram Suelo estar Mucho más activa Ahí suelo estar Subiendo historias Siempre Y dejando Alguna Dinámica De repente De preguntitas Y cosas así Entretenidas Y durante la próxima semana Voy a estar En concepción Así que también Probablemente Les voy a estar Subiendo algunas Fotitos O algo De lo que Esté haciendo Esos días Y les voy a estar Mostrando también Las cositas Que imprimí Porque Voy a ir con Stan Así que Hay cositas Entretenidas Y otras Que vienen En camino Así que Les voy a estar Mostrando Es momento De sacar Mi ventilador Cumplió Con Su deber Luego gente Muchas muchas Gracias Gracias De nuevo Por pasarse Y Nos Es